Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez no es ninguna noticia sobre el mundo de Pokémon ni sobre Animal Crossing Sino que es una cosita generalizada, algo por así decirlo, de la Nintendo Switch Ya sabéis la última consola de Nintendo, que bueno pues siguen mejorándola, están sacando diferentes accesorios Y bueno pues directamente ya nos han confirmado que una compañía que se llama Ori va a lanzar un mando único para jugar al Pokémon Tournament El DX de la Nintendo Switch y por supuesto ya se puede reservar en Amazon de Estados Unidos Cuando el Pokémon Tournament fue lanzado para la Wii U, pues la compañía Ori produjo un mando especial para juego Ahora la empresa hará lo mismo para el Pokémon Tournament DX que será lanzado para la Nintendo Switch Se llama Pokémon Tournament DX Pro Pad World Controller, así que os podéis imaginar el pedazo de nombre que tiene el mando, ¿no? Y ya ha sido oficialmente autorizado por Nintendo y por Pokémon Y ya tiene un diseño basado directamente en el mando del juego de arcade, como estáis viendo, está súper chulo Y también viene equipado con un cable de para 3 metros, así que podemos alejarnos bastante de la tele por si acaso La pre-venta de este mando ya se encuentra abierta, es decir, o la reserva, por así decirlo, que ya lo podemos comprarlo Os dejaré el enlace en la cajita de descripción, ¿vale? Que es en Amazon Estados Unidos Y por supuesto será lanzado el mismo día en el que se lanzará el juego Y como ya sabéis es el 22 de septiembre del 2017 Os quería traer esta pequeña curiosidad, aunque sí que es sobre el mundo de Pokémon, pero también sobre el mundo de Nintendo De Nintendo, entonces os quería traer un poquito esta pequeña curiosidad para que lo supierais algo más Por si queréis, vais a compraros el Pokémon Tournament Pues directamente al menos que veáis que también hay un mando para ese juego y que saldrá pues directamente el mismo día En este caso es el 22 de septiembre y como he dicho que saldrá el juego Así que no me puedo alargar mucho más en esta noticia porque os quería hacer un pequeño... pues eso, le he encontrado esta curiosidad Y os la quería traer para que lo supieran sobre el nuevo juego que será de Pokémon Tournament de X para la Switch Que bueno, tiene pinta que va a estar muy bien, luego encima con un mando personalizado y un mando exclusivo para el juego, ¿no? Aunque podremos utilizarlo para más juegos, pero bueno, principalmente podemos utilizarlo para este juego, ¿no? Que para lo que se ha diseñado, que podemos utilizar luego para el resto Así que nada más, espero que os haya gustado, disfrutar de esta pedazo de consola, que yo tan nueva tengo Dejadme en los comentarios que os parece Y como os he dicho, en la cajita de descripción os dejo el enlace por si lo queréis ya reservar O al menos ver cuánto cuesta, ¿vale? Aunque claro está en dólares Así que no me alargo nada más Gracias a todos por el vídeo, espero que os haya gustado Seguid disfrutando de esta pedazo de saga, esta pedazo de consola y todo lo demás Divertiros, que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!